y manay amigos bienvenidos a este short animado entonces vamos a copiar estos dibujos son 1 2 3 4 5 dibujos vamos con el primero el primer dibujo es este de un lobito vamos a 13 le damos un tiempo y miren 13 son 1 2 3 4 5 5 dibujitos al mismo tiempo vamos a 14 y aquí ya son 3 entonces aquí ya son 1 2 3 3 dibujos vamos a 15 y aquí ya son 2 dibujos y miren como ya está prácticamente yéndose al 16 el 16 ya es totalmente de lado y ya no hay más dibujos es un solo dibujo entonces esto es animación en 1 amigos acuérdense de los tiempos y vamos a ponerle play espero que practiquen este short animado nos vemos chao